En esta vida me toca luchar para hacer las cosas, primero las tengo que pensar Primeramente confío en Dios y después en los demás para conseguirlo anhelado Sigo en el camino, nunca voy alcanzado, inspirado, aquí sigo mi destino Lucho fuertemente, aunque quiera que me caiga la gente ¿Qué sirve vivir? Sin meta yo no tengo que usar la meta, derribar un muro No quiero quedarme perdido en lo oscuro, pues levanto la mirada, cometo errores, estoy consciente En ocasiones cree que solo por rapear soy un delincuente Si caigo tengo que levantarme, ni con la misma piedra nunca tropezarme Lo que quiero tiene que costarme Mi madre desde pequeño me dio un consejo, que pase lo que pase, siga mis sueños Y por eso lo llevo en mi mente, no me conformo con los cojitos Siempre apiro a amar, con lo que necesito En este caso el raperito me critican Esta es la verdad, pero lucharé hasta que yo no pueda amar En esta vida me toca luchar Gracias por ver el video Gracias por ver el video